Esta es otra edición de Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia, que en julio ofreció lo mejor del Festival de Boleros 2012. El pasado martes, Beatrice Sanzó de Ramírez, gerente general de PDVSA La Estancia, Jacqueline Faría, jefa del gobierno del Distrito Capital, Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura, Félix Plasencia, presidente de Fundapatrimonio, y el embajador de Francia, Jean-Marc Laforet, inauguraron la tercera avenida de Las Delicias como parte del proyecto de rehabilitación integral del Boulevard de Sabana Grande. De manera tal que nosotros, haciendo un trabajo de espacio público, el espacio público es el espacio relacional, el espacio del encuentro, el espacio seguro, el espacio de la identidad, en el desarrollo de este plan Caracas Bicentenaria, PDVSA siempre, a través de su plan Siembra Petrolera, tiene ese objetivo, la de la siembra del petróleo. El viernes por la noche, Rudy Márquez fue el encargado de regalarle a caraqueñas y caraqueños una de las veladas más románticas que haya albergado PDVSA La Estancia. Yo pues, agradecer en mi nombre y en el de todos esos artistas, el apoyo que PDVSA nos da, y en mi caso específico esta noche, agradecer el hecho de que me estén homenajeando por mis 50 años de carrera. La tarde del sábado, el consecuente público estanciero disfrutó de la inigualable presentación de Vladimir Lozano. ¿Qué importante es que nos tomen en cuenta a los boleristas, porque no solamente es Vladimir Lozano? Yo lo que les puedo decir es que me siento muy feliz, muy contento, de nuevo te puedo decir que se está apoyando, como siempre lo hace PDVSA La Estancia, al artista nacional. En Sabana Grande, las agrupaciones Sonario y Perla con su sonorama baire deleitaron a las familias capitalinas. En la fresca mañana dominguera, la queridísima rondalla venezolana enamoró con sus dulces cadencias a todas las parejas por igual. Y los más pequeños de la casa disfrutaron en nuestra sede de la Floresta, Plaza Venezuela y el Boulevard de Sabana Grande de la segunda Muestra Nacional de Magia con las presentaciones de los magos Ra y Mantú. A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades. Conciertos El jueves 26 de julio, a las 4, en Sabana Grande, el espacio de Son Urbana es el escenario perfecto para las presentaciones de DJ Magoo, Gypsy Ska Orquesta, Los Mentas y los invitados especiales Doctor Crápula de Colombia. El sábado 28 de julio, a las 4, en PDVS a la estancia, la salsa brava se hará sentir con los incógnitos y el salseto. El domingo 29 de julio, a las 11, en PDVS a la estancia, Bailatino nos contagiará a todos con sus ritmos. Y en Plaza Venezuela, a las 4, Melaza Son y Ensamble, Charanga 90 y Los Pacheco traerán lo mejor de la charanga. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 28, en Sabana Grande, a las 2, como parte de la segunda Muestra Nacional de Magia, el mago Alex Sam nos enseñará sus fabulosos trucos. Y en Plaza Venezuela, a las 5, el mago Charlie nos deleitará con un show repleto de ilusión y color. El domingo 29, en Sabana Grande, a las 2, continuaremos la segunda Muestra Nacional de Magia con el mago Tony y sus ocurrencias. Y en PDVS a la estancia, a las 3, vuelve el mago Charlie para llenar de asombro las caritas de los más pequeños. Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras. ¡Gracias! Y esta fue otra edición de su espacio Minuto Minuto de PDVS a la estancia. Recordamos que pueden conocer más sobre nuestros eventos y actividades a través de la línea telefónica 0800 Siembra o visitando nuestro portal en internet www.pdvsalastancia.com También estamos en las redes sociales Twitter, Facebook y Youtube. ¿Será? ¡Hasta la próxima semana!